Un buen motivo para recordar este día en el 39 aniversario de la restauración democrática, 10 de diciembre, que es un día que también nos hace pensar en el camino que vamos a empezar a recorrer a partir de hoy hacia los 40 años de la democracia que se cumple en el año que viene, a final del año 23. Son cuatro décadas muy importantes para la Argentina, muy difíciles también, pero que tienen como denominador común la consolidación de la democracia como algo que hemos recuperado, por suerte, para siempre en la Argentina y que ya no está más en discusión. Y como nos parecía una buena actividad, cruzando este espacio tan lindo que tiene el Museo de la Constitución que es el Auditorio Federal, la fecha del cumpleaños del museo, que hoy cumple cuatro años de su inauguración, precisamente por ser el día de la restauración democrática y de los derechos humanos, el 10 de diciembre que se inauguró en el 2018, traer la proyección de la película Argentina 1985, pero sobre todo también permitirnos debatir con su guionista Mariano Chiná, con una de sus productoras Agustina Jambi Campbell, y también con Raúl Beseiro como especialista, crítico y realizador cinematográfico local, y Griselda Atecio, que fue protagonista también de los juicios de lesa humanidad aquí en la provincia de Santa Fe y luego fue vicegobernadora. Estar en el Museo de la Constitución es una cosa muy importante y participar de una mesa donde están los colegas que forman parte conmigo de esta mesa es muy importante también porque son voces autorizadas sobre el tema cinematográfico, sobre el tema de la construcción de la película, sobre el tema de los guiones, de la dirección. Yo de eso no voy a hablar, voy a dar un enfoque diferente, más político y jurídico, diría yo, que es mi métier, digamos, ¿no? Es mi campo, es lo que sé. Por eso me parece interesante haber juntado distintas voces para analizar un hecho cultural importante como es este film. Hubo muchas cosas que se dijeron sobre la película, dio pie a bastante debate, pero en particular a mí me divierte mucho hablar con Raúl y me resulta apasionante saber qué piensa. La película dio un montón de pasto a una serie de debates, pero muy pocos que tengan que ver con el cine. Entonces lo interesante de hablar con Raúl, que es una actividad muy sana o no tan sana, que practico desde hace mucho, es que uno se asegura poder hablar de cine, que es de lo que uno está mínimamente calificado para hablar. Entonces, por supuesto me gusta, pero tengo mucho interés en ver cómo se desarrolla una charla casi en el corazón del pensamiento cinematográfico de la República.